Más que arquitectura, con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. Kies 97.7 te presenta Más que arquitectura. Comenzamos. Es que como nosotros vamos por segundos, hubo unos programas que se desajustó, pero no es tan fácil ponerlo de vuelta. Entonces, con el celular es muy difícil. Primero se apaga la pantalla y luego no sabes si vas al inicio del minuto, al final. Y aquí debe ser exacto. Cronométrico. Sí. Ok. Entonces, como te deja que callarme. No te preocupes, Daniel. No te preocupes. En la pijama, lo acaban de poner en su pijama nueva, mi hijo. Oh, qué hermoso, qué hermoso. El Capitán América. El Capitán América. Más que arquitectura, con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. Gears 97.7 te presenta Más que arquitectura. Comenzamos. Buenas noches, esto es Más de Arquitectura. Ya estamos al aire. Un cerebro del arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, ¿cómo estás, man? Buenas tardes, Ángel Sánchez. Gracias por sintonizarnos a todo el auditorio. Estamos en tu espacio intangible y nos puedes sintonizar en Facebook Live. Ya estamos en vivo. Y bueno, le agradecemos este espacio de Grupo CIPSE y aquí es FM 97.7 por este muy buen programa. Buenísimo. Y bien, mencionaste, estamos en Facebook Live, man. Ya nos puedes sintonizar. Y sí, Spotify también, así es. Ya estamos en todos lados, nos pueden escuchar. Y bien, hoy tenemos como invitada especial a la doctora en arquitectura Blanca Paredes, especialista en conservación del patrimonio edificado y docente de la Facultad de Arquitectura de la UAVI. Bienvenida Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, jóvenes. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias. Muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Estábamos platicando antes de iniciar el programa, ¿qué nos trae el día de hoy? Bueno, es el tema de las haciendas de Yucatán. Lo estamos publicando en redes sociales. Pero también muy importante, antes de que nos metamos a todo esto y ver qué tipos de haciendas, la arquitectura, la historia y el tema social, ver por qué es importante, Blanca, entender el pasado y todas estas conexiones junto con nuestro presente y cómo vivimos hoy en día. Creo que cualquier grupo que se pueda decir como grupo cultural en el mundo, y en este caso nosotros los yucatecos como grupo cultural, estamos formados de lo que hemos sido. Y hemos sido de cosas muy diversas, con diferentes niveles de importancia en nuestra historia. Yo creo que el capítulo de las haciendas es de esos aspectos que representaron hitos importantes en nuestra historia y en la arquitectura, en la historia de la arquitectura que nos importa conocer hoy. Entonces, no podríamos entender el hoy, ni de la cultura, ni de la arquitectura, sin este momento histórico de las haciendas en Yucatán, que además fue muy largo, fue de siglos. Ok. Correcto. Muy importante entenderlo. Entonces, si vamos a estar analizando, como hacemos a veces en otros programas, la arquitectura contemporánea, ya hablamos de la arquitectura internacional, y hasta dónde vamos con esto, bueno, hoy nos toca aprender esta parte, ¿no? Ahora, Blanca, las haciendas de Yucatán, mencionabas en un texto que escribiste, son contextos humanos y conjuntos espaciales organizados para la producción. ¿Cómo entender esta oración? Me parece que es una aportación desde la arquitectura. Si escucháramos a los economistas, nos dirían, son centros de producción. Si escucháramos a sociólogos, son lugares donde habita la gente. Exactamente. Desde la disciplina de la arquitectura, nos interesa como territorio espacial y sus contenidos, desde luego, sus contenidos centrales de la gente y de las operaciones que ahí se dan. Entonces, por eso hablo de conjuntos espaciales, grandes unidades territoriales, complejas unidades territoriales, con complejas relaciones hacia el interior. Correcto. Ahora, el tema de la producción, a veces nos vamos solamente con un producto, el Eneken, pero, ¿cómo entender la variedad de situaciones, de producciones que había en estos lugares, en estos territorios? Es histórica esa variedad. Las primeras haciendas tienen como origen productivo la ganadería en Yucatán, de una institución que le precedió, que fue la estancia, que solamente se dedicó a la ganadería. Pero en el campo yucateco, por tradición, el cultivo del maíz, el fomento de la miel, que provenía de la cultura maya, y el fomento de muchas hortalizas, que le podríamos llamar hoy hortalizas, estuvieron en la vida rural y se fueron introduciendo en aquellas antiguas estancias. Y es así como se convierte en las primeras haciendas, que se les llamó haciendas mixtas. Bien. Y en donde encontramos esta diversidad productiva, y que empieza más o menos a fines del siglo XVIII, y se extiende hasta el siglo XIX. Correcto. ¿En qué momento las haciendas se van transportando, y por qué a producir Eneken como prioridad, como su principal objeto de producción blanca? Más o menos a mitad del siglo XIX, empiezan, aún siendo mixtas o ganaderas o diversas. Se mantuvo eso, ¿no? Se mantuvo. Pero empezaron a sembrar algunas hectáreas de Eneken, porque empezó a haber la posibilidad de venderlo en el extranjero, en Estados Unidos concretamente. Hay un dato muy conocido, que la producción de trigo en Estados Unidos, se diseñó una cosechadora, que tenía dentro de sus refacciones hilos de Eneken. Este hilo era indispensable para ellos. Entonces empieza a ser demandado por Estados Unidos, primero a una baja escala. Y obviamente después la escala creció a tal punto que se convirtió en un monocultivo de Eneken. Correcto. Ahora esta relación que empieza a haber, esta demanda del producto, ¿esa relación quién la logra hacer? ¿Es una relación que se promueve por parte del gobierno o los mismos hacendados? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se da este salto? En esa época los hacendados eran gobernantes, o sea que no hay diferencia. El grupo en el poder... Un tipo de señor feudal, ¿no? Claro. Los grupos de poder tenían los negocios, tenían el gobierno y tenían las haciendas. Entonces no podías decir fue este sector. Fueron los hacendados quienes entablan esas primeras relaciones. Y empiezan, pero con problemas de producir la fibra porque no había la tecnología. Tuvieron que pasar unos años para que haya la tecnología del desfibrado, la famosa rueda de desfibrado, el tren de raspa, para que se alcancen los niveles que se alcanzaron. Pero aún así comienzan, a pequeña escala comienzan a producirse Eneken y a venderse. Correcto. Digo, además esto es un indicador. Esta parte del trigo es la máquina de McCormick, ¿no es así, Blanca? Esta parte nos indica, a veces no nos damos cuenta la relación que había de los empresarios locales de las haciendas con empresarios de otros países, ¿no? Era entonces una industria muy importante. Y no olvidemos que la comunicación ahorita no es lo mismo que hace 200 años y entonces ese valor representa el tamaño de la industria, ¿no? Claro, claro. Sí, yo he puesto en algunos escritos que en verdad se trata de empresas, empresas en el sentido moderno, se manejan como empresarios, aun cuando muchas propiedades eran de familias, eran negocios de familia, tenían estructura de empresa muy, muy bien organizada, o sea, no estaban jugando al negocio, eran empresarios hechos y derechos y por eso se vinculan con estos negociantes de Estados Unidos. Sí, correcto. Parte de lo que vamos a estar platicando el día de hoy es también cómo estos espacios construidos, de alguna manera, siempre estaban en contacto con el exterior, ¿no? Eran espacios que fomentaban este contacto con los plantillos, con la naturaleza, un poquito recordando los asentamientos mayas, un poquito recordando esta parte del patio que trae la arquitectura colonial, ¿no es así? Yo le llamo arquitectura extrovertida. Bien. Un tema que me parecía a mí importante cuando empecé a estudiar la arquitectura de las haciendas es que había una idea general de que la hacienda mexicana era la hacienda del centro de México y la hacienda del centro de México tiene otra arquitectura. Claro. Tiene la arquitectura del patio central cerrado, es una arquitectura introvertida. Correcto. Entonces, yo digo que Yucatán era totalmente diferente de la hacienda mexicana, como se entendía, entre comillas. Claro. Y más bien en Yucatán, por una tradición de origen prehispánica, por una razón de condiciones de naturaleza, generamos una arquitectura extrovertida. Buenísimo. Bueno, ahora, hablando de cuestiones extrovertidas, Blanca, nos traes una rola. El día de hoy, de los Bee Gees, esta es You Should Be Dancing, ¿qué te deja esta canción? ¿Por qué hay que estarnos moviendo? ¿Por qué hay que estar bailando con este tema histórico? Yo creo que es motivo de felicidad para nosotros, para todos los que estamos trabajando en estos temas. El estar generando, el estar generando conocimiento, el estar creciendo, el estarnos conociendo. Entonces, es una forma de ver la vida también optimistamente, creo yo. Claro. Podríamos ver el pasado como nostalgia, como tristeza, como pérdida, como retirada. Hasta pedir perdón, ¿no? Claro. En algunos casos. Claro. Pero yo pienso que el pasado bien conocido y bien utilizado y bien aprovechado es riqueza y es motivo de seguir andando, ¿no? Buenísimo. Nos quedamos con eso, vamos a escuchar esta rolita, estamos de vuelta con más que arquitectura. Muy bien. Ah, papá. Al tío. No sabes, no sabes. 8-12, tenemos marcado 8-12, sí. Uy, son unos, te digo que son expertos. No, es que Junior nos amenaza de muerte. Los tiene bien entrenados. Si no salimos a tiempo, arruinamos su escaleta, sí. Porque entonces ya no entra la canción y luego entra el corte. Y tiene que cortarla. Exacto, exacto. Bueno, ¿cómo está eso que AMLO pide, que nos pidan disculpas? ¿Cómo lo vio usted? Bueno, hay una polémica. Pedro Bracamonte le hizo un escrito sobre eso en la jornada. Tú, bueno, ¿verdad? O sea, yo pienso que, es que no está pidiendo que nos pidan disculpas porque obviamente... No va por ahí, ¿no? No es por ahí. Pero hay actos simbólicos. Y se han hecho, se han hecho en momentos... Parece rechinadora la silla. O sea, no es que este rey... Lo necesitemos. Claro. Y no es que este rey tenga la culpa, ni la gente que vive hoy en España tenga la culpa, ni mucho menos. Pero son llamados a la memoria, ¿sabes? Llamados a la memoria como que dijeran ahorita el holocausto nazi, ¿no? Bueno, que se haga un planteamiento desde Alemania sobre eso, que se dijera, ¿no? Claro. No estaría mal, no es porque creamos que el grupo de gobernantes alemanes en este momento esté en ese lado, al contrario, son gente bien opuesta. Así es. Pero son actos simbólicos y llamados a la memoria de que hay cosas que no pueden volver a pasar. Y realmente, a mí me gustó mucho este escrito de Pedro Bacamonte, habla del holocausto que se genera cuando llegan y la gente muere. Nosotros no tenemos una idea de la cantidad de gente que muere por actos de la mayor violencia y hay una gran pérdida de mucho de la cultura. De la cultura. Entonces, sí, yo creo que no es una... Es tan absurdo que le digan a alguien, oye, pídeme perdón después de decir, es una cosa tonta plantearlo así. Creo que le faltó a él ir más allá en el planteamiento y decirlo de esta manera. Declararlo, ¿no? Y decirlo de esta manera. Tener un poco de conciencia o la remembranza de las cosas, ¿no? Claro, claro. Más, o sea, la manera de plantearlo. Sí. Eso yo creo que sí debió haber sido... Sí, completamente. ¿Cuál era el sentido de plantearlo? Claro. Sí, se desvirtuó por completo. Exactamente. Sí. Pero hay muchos ejemplos en la historia, en la historia de los países que se han pedido esto, ¿no? El mismo, ahorita el mismo Papa ha pedido perdón por crímenes de la Iglesia. Cuando, obviamente, este Papa es maravilloso, creo yo. Este es magnífico. Pero no es su culpa. Pero sí está en una institución que ha cometido errores y que es un acto simbólico que lo haga. Entonces, yo creo que en ese sentido... Pero faltó que se planteara de otra manera y no decir, a ver, pídeme perdón. Por procesos normales de la humanidad, además, ¿no? Claro. Siempre ha pasado eso en la humanidad y seguirá pasando. Claro. Y sigue pasando. Y sigue pasando. Ahí está Haití, Israel, Venezuela. Sí. En algún momento pedirán también el perdón. Te digo que hizo un muy buen artículo Pedro Racamonte en la jornada de secundación. Y yo lo leí porque eres un experto en historia de la época. Sí. Y dije, pues voy a ver. Y él hace un poco esta reflexión. Ok. Es un tipo que vale la pena también. Es un buen intelectual. Correcto. Ahora, de regreso al aire. ¿Te parece, Blanca? Nos vamos. Bueno, ya tocamos un poco el tema de haciendas, estancias ganaderas, la producción, el Eneken. No sé si vale la pena terminar de definir los productos que se producían en las haciendas, ¿no? Desde el azúcar, como decía Javier. No sé si en algún momento hubo algo de cacao que tuvo que ver en la producción. Que mucha gente cree que no y lo niegan. Y luego, precisamente, tú eres una de las personas que menciona que sí. Entender todos estos productos que algunos tienen procedencia prehispánica, ¿no? Así es. Claro. Bueno, incluso el Eneken. Y después ya nos vamos a las situaciones sociales y culturales que van impulsando y se van metiendo entre todo esto. Porque es muy interesante cómo llega un gobernante, cómo se van haciendo los inventos que van evolucionando, procediendo estas técnicas, ¿no? Y cómo la gente se va agrupando alrededor de todos estos núcleos de crecimiento. Se vuelven las haciendas en los asentamientos más importantes incluso que los pueblos. Claro. Después de las ciudades, que nada más había tres, las haciendas concentraron mayor población que incluso los pueblos. Entonces, eso es importante. ¿Pero por su extensión o por la cantidad? Por la cantidad de gente que ha habitado. Es que es cantidad de gente, cantidad de dinero, productos, o sea, bienes, esto es todo, ¿no? La mayor parte de la población, digamos, o gran parte de la población. Sí. Había mucho lado. Es el periodo más exitoso económico de Yucatán en toda su historia. En toda su historia. Difícilmente vuelva a ser. No, imagínate. Vuelva a tener ese. 15 familias. Creo que es mucho, ¿no? Hay quien habla de 30, en fin. Lo que pasa es que también hay. Que fueran 100 estudios de todos modos, ¿no? Claro. Les tocaba una buena parte a cada uno. Sí, sí. Bueno, por eso hicieron tantas obras, ¿no? Claro. En la ciudad misma de Mérida. Así es. Ok. Me parece bien. ¿Son tres segmentos? Son tres. Y... Ahorita vamos al segundo. Y bueno, el último realmente es muy chiquitito. Es de conclusión. Son tres segmentos. En el tercero ya nos metemos un poquito más a métodos constructivos, estructura de la hacienda en su relación con el tejido social inmediato. Bueno, tal vez si no lo tocamos aquí, si no lo saltamos. Acciones de rescate. Y empezar a ver esta visión de las haciendas hoy en día. No entenderlo solamente como el restaurante bonito, el hotel que unos pagan y otros no, sino también que interviene desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Cómo abordarlo, la gente y también como turista, ¿no? Claro. Muy bien. Esto da una vuelta. Exacto. ¿Cuántas haciendas se supone que tenemos por aquí? Nosotros hicimos un inventario en los años 90. Haciendas, con el concepto de haciendas, habían como 320, pero sumándole a esos sitios y esas anexas que mucha gente cree que son haciendas, eran casi 800 en total. Ok. Entonces, claro que este no. O sea, estamos hablando que si eran 30, vamos a suponer que eran 30 o 50 familias y hay un levantamiento de 300, pues le tocaban. No, pero hubieron, pero hubieron más, o sea, te estoy hablando del siglo ahorita, del siglo Las que podemos encontrar. Las que podemos encontrar. Pero por la guerra de castas y luego en la revolución se desaparecieron muchas, ¿no? Sí, muchas desaparecieron o se fusionaron de alguna manera, se hicieron pueblos, o sea, los historiadores de la época registran alrededor, que llegaron a haber alrededor de 1200 haciendas. ¿Cuántas tenía cada familia? Habían de muchas escalas. Se está dividiendo. Entre 12, 24. ¿Cómo cuánto se vendía el kilo? No, había familias que tenían muchas y habían algunos hacendados. 30 segundos y entramos. Ok. Había diferentes tipos de hacendados. Entras, entras, man, con ángulo. Ah. ¿Qué busques él? Ah, ya te he dejo. ¿Quién está ahí? ¿Connectation? Take it easy, man. No, no tiene internet. Ahí no te presto, ahí no te presto mi wifi, no te preocupes. No, sí, tengo. Vio su celular, take it easy, take it easy. 30 segundos, no, dijo, hizo así 30 segundos. O 3 minutos. Ah, no sé. Es que luego nos hace así, así hace que vamos a entrar al aire. Y luego, ahí está, estamos hablando. Estamos de vuelta con más que arquitectura. Y les comento que en Ángulo de Agro Arquitectónico lo bueno se siente. Y tenemos los últimos dos días para que termine la promoción del 40% de Elbex. Aprovechen esta oportunidad para adquirir moles de baño y grifería para los baños. Y el 25% de descuento de la marca por Seranosa. Que nos visiten en calle 20 por 29 de Colonia, México. Ángulo de Agro Arquitectónico. Buenísimo, man. Y bien, gracias, Junior, por cierto, para agarrarnos medio desprevenidos. Pero estamos atentos, no te preocupes. Entonces, los que nos acaban de sintonizar, estamos con la doctora en arquitectura, Blanca Paredes, especialista en conservación del patrimonio edificado. Regresando al tema de las haciendas de Yucatán. Blanca, hablamos un poquito sobre este origen de las estancias ganaderas y lo que sucede hasta la producción industrial de la fibra del Eneken. Esas infraestructuras que albergaban toda esta cantidad de gente, máquinas y situaciones. Pero es importante entender cuántos productos se producían aquí en Yucatán. No solamente en el Eneken, no solamente en la ganadería. ¿Qué más había? Bueno, imagínate que las haciendas tenían que ser relativamente autosuficientes. Entonces, empezando por ahí, tenían que producir todo lo que consumían o mucho de lo que consumían en esas etapas. Entonces, un poco también siguiendo esa tradición yucateca del solar maya, donde se produce todo lo que vas a consumir. Digamos que en esa lógica, pensado en términos de haciendas, se pensaba también en producir una diversidad de productos agrícolas. Claro. Entonces, en Yucatán ya sabemos que hubo un periodo azucarero importante, que muchas haciendas se dedicaron a producir el azúcar. Sabemos que la miel es uno de los productos. Sabemos que el cacao también se produjo. Y sabemos que toda la, además del maíz y del ganado, obviamente, se lo estoy obviando porque el maíz y el ganado fueron las dos más fuertes actividades productivas en esa época. Todo lo que se consumía tipo hortalizas se podía estar produciendo. Hay una hacienda a Nicabil, cerca de Mérida, que está en Cauquel. Correcto. Que hasta donde podemos saber, era una hacienda que proveía a la ciudad de Mérida de una gran cantidad de hortalizas, por ejemplo. Correcto. No se traía en otras partes de México. Es importante mencionarlo, ¿no? Se producía aquí todo eso, todos esos consumibles para la población local. Qué increíble. La relación era una limitante en ese momento, ¿no? La distancia. La comunicación. Claro. Entonces había que producir y consumir aquí. Exacto. Entonces las haciendas eran el lugar por excelencia para ello. Era lo que hoy llamamos sustentable, ¿no? Antes se hacía por obligación y por conveniencia, nada más. Exacto. Ahora, ¿qué hay del cacao? Creo que vale mucho la pena mencionar este producto, Blanca, porque mucha gente dice, afirma que no se producía cacao de manera industrial aquí en Yucatán, pero sí se hacía. ¿Cuál era la situación? Se producía, obviamente no se llega a la escala de la producción maicera, ¿no? Pero sí hay una producción importante de haciendas. De hecho, la tradición de comidas de Yucatán tiene mucho que ver, está basada mucho en el cacao. O sea, el consumo del cacao está en la alimentación básica de los campesinos, de los yucatecos. En épocas pasadas, hoy no estoy tan segura. Claro. Entonces era un producto consumido en todos los lugares del Estado. Y entonces tenía que consumirse en una buena proporción. Buenísimo. Ahora, ¿cómo entender las situaciones sociales que van impulsando o aminorando el crecimiento de los diferentes tipos de haciendas? ¿Qué ocurrió en esos momentos? Había momentos de conflicto también, había momentos un poquito más de auge. ¿Cuáles eran los más importantes? ¿Cuáles se influenciaron más en esto? Bueno, yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que el tema de la guerra de castas fue un detonador importante para impulsar la hacienda nequenera. Bueno, curiosamente, hay la oportunidad de mucha gente de ganar tierras, de apropiarse de tierras. Los hacendados hicieron una tarea de apropiarse de tierras de muchas maneras, de maneras legales y de manera ilegal. Correcto. Entonces, las haciendas crecieron expandiéndose y expandiéndose sobre otras tierras y propiedades privadas de otros. Aquel hacendado que tuvo la capacidad de acaparar más tierras, pues tuvo las mayores haciendas, tuvo la mayor cantidad de haciendas, pero también es cierto que hubieron hacendados que tuvieron una pequeña hacienda o una hacienda de una escala mediana o medor y eran hacendados. Entonces, había una gran diversidad. Pero hubo en Yucatán el gran hacendado, el gran terrateniente. Y es un terrateniente no como en el norte, que tenía extensiones continuas, sino que tenía muchas propiedades y eran terratenientes. Correcto. Porque podían tener hasta 10 o 13 haciendas, una sola persona. Esto a una escala industrial, estamos hablando de producción, ¿no? Y estamos también hablando de trabajadores que hacían posible esta producción. ¿Cómo se manejaba a tal número de gente? Con control. Ok. Un control bebé. Por decirlo de una forma tranquila, ¿no? Sí, muy política. Así es. Control total, control total. Obviamente, hay una mezcla de un paternalismo también, ¿no? Una cultura paternalista que se infunde en los trabajadores de que el patrón es como pues el que los ayuda, los apoya. Pero creo que se llega hasta puntos que no deberían, ¿no? Porque a veces sí eran el papá. Claro, ah, claro. Ah, bueno. Así es. Hay ese sentido que te doy prestado, te doy, te me das, pero yo te lo doy a ti cuando tú me lo pides. O sea, hay una relación. Correcto. Y de sumisión también, finalmente. Y el control es ante la sumisión. De otra manera no se hubiera producido lo que se produjo. Si no hubieran controlado esa cantidad de gente también, si ese control no hubiera sido férreo, no se hubiera podido llegar a esos niveles. La economía de cada hacienda era, bueno, individual, ¿no? No se compartía con otros grupos de haciendas, de tal manera que se controlaba el consumo de los trabajadores, el consumo de sus bienes, dentro igual de la misma hacienda, para que no pudieran irse a otros lugares a consumirlo, ¿no? Ah, sí, estaban, ellos tenían, estaba prohibida su salida. Ellos no podían irse a vivir a otra hacienda. Necesitaban el permiso del patrón. Ni un paseo. Para irse a vivir. Y para que se puedan ir, tenían que haber saldado su cuenta, una cuenta impagable. Entonces no había manera. Y si se iban sin permiso, eran perseguidos y encarcelados. De hecho, en las haciendas habían calabozos. Claro. Lo que hoy en las haciendas es como el spa, ¿recuerden? Esos eran los calabozos, ¿no? Y donde azotaban a la gente. Exactamente. Bueno, digo, qué bueno que se le da un uso mucho más grato, ¿no? Que no sigue siendo el mismo. Así es. Ahora, para entender un poquito el contexto de la época, digo, estamos hablando de un tema bastante sensible, ¿no? Pero este tema que sucedía en esta época aquí en Yucatán, esta misma situación se estaba pasando en otras partes del mundo, en Europa, España, también pasaba estas cosas, ¿o no? ¿O desde eso nosotros ya estábamos atrasados? Sí. De hecho, la hacienda yucateca es tardía incluso en relación con el centro de México. Ok. La hacienda en México mismo se desarrolla hasta el siglo XVIII de manera importante. Este desarrollo de la hacienda de Yucatán entre el siglo XIX y el siglo XX es bastante tardía. Todavía en el siglo XX estábamos nosotros en eso. Y en el centro del país ya sucedían otras cosas. O sea, ya se había acabado esta situación de producción masiva. Ya la hacienda estaba más yéndose a menos, digamos, ¿no? Ok, correcto. Que había en otras y ni qué decir en Europa. Ok. Pero bueno, no quiere decir que no había en lo absoluto, pero Yucatán sí tiene un proceso tardío en ese sentido. Aunque muy pujante dentro de su época, ¿no? Claro. Correcto. Es el momento más alto económico de Yucatán. Pero no solo de Yucatán. Ustedes saben que con eso se construyeron los ferrocarriles, que mucho del dinero de Yucatán aportó mucho a la economía del país. O sea, que realmente fue un estado muy económicamente muy exitoso. Correcto. Vamos a quedarnos con esa idea. Vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. Podríamos no detenernos, ¿verdad? Así que mejor. No, no, no te preocupes, no. Así cortábamos. Estoy al tiro. ¿Verdad, Junior? Ah, no, escucha. Chico, que a mí sí era paternalista porque casi casi eran los hijos. Sí, sí. Eso es lo que te reivindicen. Por eso me reí, por eso me reí. Sí, digo, no sé cómo decirlo, pero es la verdad. A mí sí es que era un hijo. O a veces ni se lo pedían. No simplemente, mira, ven acá. Sí, eso se sabe. Ah, nació uno. Otro. Aliméntalo bien porque al rato le vamos a dar el uso de la desvibradora. Sí, sí, sí. Y otra cosa también, que eso ya no lo he visto en documentos, las mujeres que trabajaban la servidumbre le daba leche de pecho a los hijos de los sacerdados, por ejemplo. Sí, es cierto, claro. O sea, las contrataban y las usaban plenamente como personas, ¿no? En la hacienda donde nació mi abuelita, allá en la supedida. Sí, chichivas. Sí, chichivas. Ajá. Mi abuelita. A mi abuelita la amamantó una mujer negra. Claro. Que es raro porque no había tanta gente negra aquí, pero sí dicen que había, ¿no? Claro. Y había en esa hacienda, en la hacienda de peto, en el ingenio de suco de peto, había gente negra. Y a mi abuelita la amamantó una señora negra. Lo cual, digo, el problema no es ese, el problema es que te habla de cómo la gente le pertenecía a los patrones. Claro, el uso de la persona plenamente, como su cuerpo, sus facultades como persona estaban a servicio del patrón. Exactamente. Qué cañón, ¿no? Sí, no había privacidad. Claro. O sea, tú no te pertenecías tú mismo. Ah, sí. Porque, digo, yo no lo veo mal que alguien tenga que hacerlo en un momento dado, me parece muy bien, o sea, qué buena cosa. Al día de hoy todavía. Es un bonito concepto, pero esa era una obligación. Pero esa era una obligación, exactamente. Bueno, sí, definitivamente yo creo que sí se dio mucho eso. Digo, como lo que comentó mi abuela fue relativamente hace poco, ¿no? Este, dicen, bueno, me comenta ella, y yo sí conocí muchos años a mi bisabuelita, creo que hace tres años más o menos murió, y platicaba que esa mujer negra era una mujer que ya de alguna manera la sentían parte de la familia, o sea, literal, era una parte importante de la familia. O sea, no era, aunque trabajaba para la familia, era muy, muy, la querían muchísimo, ¿no? Claro. Bueno, eso pasa con, yo creo, en Yucatán con todas las nanas, ¿no? Que finalmente se apegan a la familia. Sí, completamente. Y al fin y al cabo, somos humanos y logramos tener esa empatía. Y al fin y al cabo, somos humanos y logramos tener esa empatía. Vamos, arquitectura de las haciendas, estilos y todo este rollo. Entra, hermano. Jefe Sevilla. Y esa mujer. Unituns. Ya estamos de vuelta en más que arquitectura y les aprovecho a mencionar que Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción, como andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla. Buenísimo, man. Y bien, para los que nos acaban de sintonizar, estamos con la doctora en arquitectura, Blanca Paredes, tocando hoy el tema de las haciendas de Yucatán. Blanca, vamos a abordar el tema de la arquitectura de las haciendas, ¿no? Hemos hablado de contextos históricos, qué ha pasado con la gente, qué onda con todo eso, ¿no? Ahora, la arquitectura y estos estilos que vemos arquitectónicos, esta mezcolanza de cosas. Decías, antes de iniciar el programa, se debe a un estilo ecléctico e historicista que prevaleció por mucho tiempo aquí en la península. Sí. El contacto de los yucatecos poderosos, hacendados con el mundo exterior, sabemos que existió de manera importante. Sí. Entonces, tenían acceso a viajes a Europa, a Estados Unidos, con toda facilidad, y en sus viajes pudieron captar, traer, percibir, les gustó lo que estaba ocurriendo ahí en tecnología y arquitectura. Y la arquitectura en Europa, en esta época, todos la sabemos, la reconocemos como una época de la arquitectura ecléctica y académica. ¿Qué significa esto? Que es una arquitectura revivalista combinada de las historias pasadas que los arquitectos de esa época hacían en Europa. Claro. Entonces, es la época del neoclasicismo, del neorenacentismo, de los neos. Un tipo collage, ¿no? Pudo haber sido una época un poco rebelde en términos arquitectónicos, Blanca, un poco una época punk de la arquitectura, vamos a llamarle, pero del siglo XIX. En parte sí, porque rompe con un clasicismo puro que se defendía mucho desde ciertos grupos de la arquitectura. Entonces, estos rompen con esto en su momento. Correcto. ¿Qué países tenían más influencia en estos estilos? A veces hablamos de mucha arquitectura francesa, española, desde luego, morisca por su influencia también. Alemania, Inglaterra, Italia. Sí, correcto. Sí, Europa. Y desde luego, desde el siglo XVIII, Estados Unidos se ve influido también por esta manera de ser. Y entonces, Estados Unidos estaba también dentro de esto y los hacendados yucatecos conocen lugares como Estados Unidos. Es interesante esto que estabas platicando, El Sam, porque recuerdo cuando en la carrera estuvimos en visita allá a unas haciendas y estuvimos haciendo el levantamiento físico de, digamos que de la ruina. Sí. Este, observamos todos estos detalles que vimos que no tenían concordancia en estilo o al menos en intención arquitectónica, ¿no? Y nosotros pensamos que esto se debía a que habían habido remodelaciones posteriores en diferentes etapas y diferentes usos. Y por eso decíamos, ah, bueno, pues a veces puede ser que fue otra mano, ¿no? Otro arquitecto, otro uso por completo. Y no, realmente es una tendencia ecléctica, ¿no? Claro. Ahora, ¿esto modificó la manera de construir? ¿Esto modificó la estructura y los materiales de las mismas haciendas o solamente era un tema, digamos que… De vista, ¿no? De vista, ajá, o maquillaje. Sí, es fundamentalmente un asunto de vocabulario. Ok. No solo no modificó mucho la forma de construir, sino que no modificó mucho el concepto espacial Ok. De las haciendas. ¿Qué pasa con la hacienda nequenera? Se vuelve más grande, más alta, más amplia. O sea, los materiales como el hierro permiten mayores alturas, mayores beltez, pero el planteamiento espacial de las haciendas, que yo les llamo longitudinal simétrico, que son alargados con sus corredores la mayor cantidad posible. Simétrico por la influencia francesa, como vemos esta cuestión, que debe estar igualito a ambos lados. ¿A eso nos referimos? No, no, me refiero al espacio, al espacio arquitectónico, que si tú lo ves en planta y en espacio, las plantas casi siempre son longitudinales, y si van a colocar espacios en los extremos, los colocan de manera simétrica, si van a colocar cualquier elemento, siempre. Y ese es un gusto muy yucateco que viene de la época colonial, del clásico, de un cierto clasicismo colonial. Entonces, lo que yo creo es que el concepto espacial y el modo de construir no cambia del todo. Sí cambia porque hay nuevos materiales, sí cambia porque se vuelve más grande, más imponente. Hay innovaciones, de alguna manera. Claro, pero la distribución espacial sigue la misma idea de la época colonial en general. Y además de la época colonial en Yucatán, ¿no? Porque teniendo este espíritu, esta esencia de ser un poco más simple, de ser un poco sin tanto garigol por todos lados, se mantiene incluso en la construcción de las haciendas, ¿no? Claro. Sí, la sobriedad, ¿no? Que caracterizó. Y que en los espacios, salvo algunas excepciones, la gran mayoría de las haciendas, si ustedes las ven, son unos espacios muy simples, muy funcionales, incluso muy funcionalistas. Sí, claro. Pocas complican su planta arquitectónica porque están en esta lógica de lo que es una hacienda yucateca. Todos los hacendados, al final del día, todos están pensando en su hacienda yucateca, aunque traigan el modelo de decoración diferente. Así es, diferente. Sí, inclusive creo una parte importante de las haciendas que perciben hoy en día es la orientación de las haciendas y la situación de la temperatura, ¿no? Cómo mitigar y cómo respondía el edificio a estos temas, ¿no? Bien interesante. Hay una parte también muy importante de la parte de la infraestructura y arquitectura de las haciendas que era la parte hidráulica. ¿Cómo se daba esta situación y estas soluciones? Yo pienso que desde que surge la hacienda, el estar asociada a la arquitectura al agua es esos asuntos medulares. La arquitectura asociada al agua, ¿por qué? Primero porque en Yucatán tener fuentes de agua era un asunto vital, vital medular. Y tener la infraestructura era una inversión muy fuerte. Entonces era tan fuerte como hacer la casa principal. Entonces por eso se asocia, las construyen juntas. Siempre la casa principal está asociada al agua. Correcto. Y claro, ¿y por qué hacen los corrales pegados a la casa? Pues porque el agua era lo más práctico, era lo más funcional de poder descargar el agua cerca y tener los corrales alrededor en las primeras haciendas. Ahora, la pauta para estas concentraciones o la ubicación de la casa principal estaba dada por los asentamientos prehispánicos, ¿no? Ya estaban los cuerpos de agua ahí, ¿no? Y lo señalaban estas construcciones de los mayas. Sí, en muchísimos casos. Las antiguas estancias, cuando no eran haciendas, fueron lugares que se seleccionaron por una marca de la naturaleza, digo yo. Y esa marca casi siempre es el agua. El agua es el lugar donde se establecen, que atrae y todo su crecimiento de otros siglos puede ir cambiando, pero ese lugar de emplazamiento original tuvo que ver con el agua. Correcto. O sea, pudiéramos entender que las haciendas más importantes, los cascos de las haciendas más importantes o las casas más grandes de las haciendas, estaba cerca de una toma natural de agua, de un cenote posiblemente, ¿no? Exacto. Wow. Correcto. Nos dejas una rola más blanca. Esta es Crocodile Rock de Elton John. ¿Qué nos deja esta rola? Es bastante movida, Elton John. A mí me gusta ser muy movida. Me gusta el movimiento. Sí. Debe ser que yo tengo una perspectiva de la historia. Yo soy una apasionada de la historia. Tengo una perspectiva de la historia dinámica. Sí. Y creo que todo se está en continuo movimiento. Buenísimo. Estoy en contra de quienes ven la historia como detenida, como estática. Es un flujo constante. Nos quedamos con esa idea y regresamos con más que arquitectura. Bien. Tenemos también tres temitas. No sé si lo queramos pasar para el final del programa. Tenemos acciones de rescate, intervención integral. Yo creo que eso, el tema de la visión para el rescate, creo que con eso podemos hablar porque no nos va a quedar tanto tiempo. ¿No? Es un tema fundamental a tocar, ¿no? Sí. Y el tema del turismo, digo, es un tema que no podemos meter mucho porque no es un tema, digamos, que sea muy importante el día de hoy, ¿no? Turismo. Pero sí las haciendas son un atractivo importante del turista, ¿no? Y poderlo comentar nada más como... Sí. Sí. ¿Qué pasó? Muy buena rola esta. Ok. Ah, ¿la vas a grabar allá o acá? Acá, ok. Tenemos a William Ramírez, saludos. Saludos, William. William Ramírez Pizarro, Nando Ancona nos está viendo, saludos Nando. Cautemoc Méndez dice saludos a la profesora y Calita Peliza. Jorge Carlos Orellas nos está sintonizando también, máster, un saludo especial. Sí. Isabela. Saludos, Issa. Isabela. Oscar, mi primo, saludos. Toda la familia está sintonizando. Estás en el radio, man. Ese es mi esposo. Sí. Ese. Campeón. Es un tema inagotable, este. Sí. A mí me fascina. Lo que pasa es que tiene muchos diferentes ángulos. Claro. Del cual acercarte, ¿no? Están los buenos, están los malos de la parte de la gente. Está la parte de la ingeniería, está la parte de la arquitectura, está la parte de la economía. Claro. La política, ¿no? Claro. Y luego una parte muy importante, digo, el origen es importante y también la decadencia de esa etapa es muy importante porque crea luego un, digamos que una colita social que al día de hoy se viene arrastrando, ¿no? En temas de gobierno federal, las intenciones de separación, todo esto que viene en la decadencia de esta época, ¿no? Sí. Es toda una historia que hay que también recorrer. Sí. Sí. Sergio Bonifant. Saludos, Sergio. Saludos, Sergio. Este, sí, sí, sí. Igual digo, si tenemos un poquito de tema, podemos hablar un poquito de qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que, qué es lo que sucedió. Qué es un montón de tema, como dices, este, es amplísimo. Puedes no acabártela. Y sabes cómo se llamó la hacienda de tu familia. No, no, la verdad no. Sé que había una que se llamaba Cosgaya, que seguramente tuvo algo que ver, pero no, no, la verdad es que no me he preguntado sobre ese tema. Y lo que hubieron también fueron, fueron esclavos traídos de Cuba, por eso va a ser la gente de color, obviamente coreanos, chinos, llegaron a trabajar, o sea, es otro tema. Bueno, hasta él estaba platicando igual que era castillos con arquitectura inglesa, ¿no? Creo que hay un castillito por aquí, uno o dos castillitos aquí en la península. Chanché de las Torres y Millet. ¿De dónde sale ese estilo medieval? O sea, traen, esos son proyectos que ven en Europa y los traen. Sí. O los veían en tarjetas y los traen, tal cual. Eso sí, porque eso es incluso la planta es bastante diferente. Ellos no solo, es la fachada y la decoración. Es todo el proyecto. Es todo el proyecto. Es lo que pasa, lo que pasa hoy en día, ¿no? Exacto. O sea, se trae el proyecto de Pinterest, la gente del proyecto de Pinterest y así lo quiere. Lo mismo, nada más que cuando iban de viaje y los traían. Claro. Pero se hizo mucho en Yucatán, no solo, hasta en Mérida, la ciudad de Mérida sucedió. ¿Y qué tal eso, que sí llegó gente inglesa y que sí querían armar un grupo de trabajadores o de obreros o de esclavos para liberarse de su esclavitud y fragmentar un poquito el tema de… Fragmentar la colonia española. La colonia española para poder agarrar parte de la tierra. Eso realmente tiene… ¿existió? No, yo creo que no tan así. Creo que lo más importante… o sea, no tenían mucha fuerza. La inserción más importante de los ingleses, pues son toda esa cantidad de piratas que llegan más bien por Campeche, ¿no? Pero como que muy organizados, yo creo… creo que no, no lo sé. Creo que no. Sí, sí. Digo, en algún lugar, no sé si me lo platicaron o lo leí, que hasta habían ahí medio fotos ahí de gente de la realeza que visitó en algún momento. Bueno, no precisamente de la realeza, sino ya otros mandos, ¿no? Pero gente importante que visitó con algunas filas aquí de gente armada de la región. Digo, fotos y la jugada. Es que el movimiento antes era con parte… ejército, era parte militar, ¿no? A donde ibas, y más en territorios coloniales, era así la jugada. No ibas a la ciudad, no ibas al mundo moderno, civilizado, aquí… Sí, y la manera de entrar a negociar, sobre todo, ¿no? O sea, viene un inglés y se enfrenta con que la colonia española controla la economía, ¿no? De un lugar, pues no van a venir a negociar buena onda. O sea, debe haberlo intentado en alguna parte de América. No sé si en México, en qué parte de México, pero pues Belice es un ejemplo, ¿no? Claro. O sea, sin duda los ingleses estuvieron batallando y batallando… 30 segundos. Para eso. Para entrar acá, ¿no? Pero lo hicieron más bien… Entras, van. Nos quedan… Entró… Ah, o entro, más bien. Entras, entras, porque… Sí, ya, viste que borré el otro, borré el otro, sí. No, pero el de jaque no… Ah, no, nos han dicho qué situación. Al final un saludo especial y listo, ¿no? Sí, por el momento. Ok. Voy a comentar que está con nosotros ya. Y el… ¿qué quedamos? Acciones de rescate, intervención integral. Acciones de rescate. Ahí vamos. Bien, Richard. estamos de vuelta en más arquitectura para este último bloque para los que nos acaban de sintonizar estamos con la doctora en arquitectura Blanca Paredes cerrando con el tema de Haciendas de Yucatán Blanca, acciones de rescate intervención integral ¿cómo entender estos conceptos cuando se habla de un trabajo en Haciendas? ¿qué factores debemos considerar? ¿qué tantas variantes hay de las que podemos discutir al respecto? bueno, si hablamos de Haciendas como ya dijimos hace un rato si entendemos la Hacienda como un espacio habitable en principio y que además después de su abandono y deterioro se convirtió fundamentalmente en un espacio habitable me parece que no podríamos verla hoy como lugares de rescate ajenos a esto tendríamos que estar pensando que son lugares donde hay cultura donde hay grupos humanos donde hay arquitectura que es cultura también y que solo puede ser una puesta en valor real de estos lugares solo se podría hablar de una puesta en valor si hay esta visión total de un lugar cultural en donde edificios arquitectura la población tradiciones y naturaleza misma son parte de yo ahora que vemos podemos visitar Haciendas Restauradas a modo de restaurante a modo de hotel hay muchas situaciones que nos hacen percibir el espacio de manera distinta ¿no? ¿cómo entender si el espacio guarda su esencia? a veces se pinta de todos los colores a veces se guarda esta pátina que nos deja ver el paso del tiempo ¿qué es lo correcto? ¿o de qué manera sí se respeta la esencia del lugar? no es fácil de decirlo pero en conservación de la arquitectura hay un pecado que no debe cometerse que es hacer falsos históricos por un lado ¿no? bien tratar de pasar por histórico lo que no es o entender lo que no es y el otro extremo es pues destruir la historia o sea acabar con ella no conservarla claro hacerla a un lado entonces estos son los dos extremos en los que es muy fácil caer ¿no? haces a un lado una parte lo que no te gusta lo que consideras feo o destruido o creas un escenario falso esos son los dos pecados capitales de la conservación y el justo medio es lo que hay que tratar de buscar correcto esta sería la visión conservadora ¿no? hay quien le gusta volver a pintar de rojo la hacienda porque las cornisas blancas y hay quien le gusta ver esta parte de la ruina de alguna manera conservada pero habitable ¿no? puede ir muy de la mano eso con el uso ¿no? con el uso porque a veces digo dejar aparente la pátina y con toda la materia orgánica que involucra ser un espacio que se limita para ciertos usos ¿no? exacto pero y hay que darle un acabado un tratamiento un poquito más fino para que la gente pueda evitar sin problemas de alergias o humedades extremas ¿no? claro pero este el concepto es compatibilidad o sea la compatibilidad del uso con la obra en este caso el turismo blanca ¿qué tan sensible consideras que es hacia estos aspectos hacia más la arquitectura del show de lo viejo recreado o de la arquitectura que guarda esta esencia de lo que ha sucedido en Yucatán pienso que tiene que ver con los orígenes culturales del turismo con el bagaje cultural de los grupos bien hay grupos con calidad cultural con cargas culturales importantes formadas en el aprecio por la cultura y hay grupos que no de donde provienen entonces de eso vienen me parece que en general los europeos son de las personas que en general aprecian o saben reconocer esto no sé qué tanto los norteamericanos creo que buscan más otro tipo de situaciones hay de todo hay de todo y entre los mexicanos también hay de todo hay auténticos mexicanos desde luego que están en la búsqueda y hay quienes claro hay de todos los colores en mexicanos desde luego ahora una pregunta que nos gusta hacer mucho en el programa Blanca y es que se nos va acabando el tiempo es desde todo esto que hemos platicado hoy esta parte histórica de las haciendas y estos momentos sociales hacia dónde va Yucatán yo esperaría que Yucatán en su propuesta de desarrollo y crecimiento esté contemplando auténticamente el concepto de cultura cultura no como como folclor no como farándula no como cultura con toda su complejidad yo realmente creo que es posible con tanto cambio que ha habido en el país con tantas sacudidas que hemos tenido en el estado y en el país yo creo que estamos con una muy buena oportunidad de recuperar algo que se había perdido sobre todo de los planes de gobierno de las visiones de gobierno de quienes dirigen el país creo que se había perdido no sé si se tenga pero se había perdido el sentido de que somos como pueblo una cultura valiosa que tenemos que manifestarnos y conservarnos y estar muy orgullosas y debe ser nuestra mayor riqueza así es buenísimo doctora en arquitectura blanca paredes muchísimas gracias por la visita hemos estado muy contentos aquí contigo tocarnos estos estos temas y la oportunidad de bueno traducirlos a nuestro presente así es Ángel San muchísimas gracias doctora por estar con nosotros esta noche pues ya saben digo agradecemos ángulo arquitectónico jefe sevilla jaquen que es el nuevo patrocinador que está con nosotros a partir del día de hoy bienvenido jaquen los mejores muebles los pueden ver allá en la avenida campestre y bien pues nos vemos el próximo miércoles de 8 a 9 por 97 7 con más que arquitectura hasta la próxima los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura diseño y construcción más que arquitectura solo por KISS 97 7 KISS 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 Gracias.